Doctora, buenos días. A conversar con el tema de infección postparto y puerperal. Este es un tema importante en el sentido de que muchas pacientes después de ya sea su parto vaginal o una cesárea suelen tener complicaciones, no todas evidentemente, pero hay un buen grupo de ellas que si tienen alguna que otra molestia al respecto en su puerperio inmediato. Entonces primero hay que determinar, hay que saber como preámbulo que es lo que es el puerperio inmediato. El puerperio inmediato, más o menos tienen fija la idea, es el, ¿cuántas horas postparto? Las 24 primeras horas, ¿cierto? Entonces cuando se habla de una fiebre puerperal se habla de aquella fiebre que se da después de esas primeras 24 horas. Entonces la fiebre puerperal es aquella que se da después de las 24 horas del puerperio. Entonces esta fiebre puede llegar por encima de 38 grados Celsius durante los primeros días excluyendo las 24 primeras horas. Vale decir, en la práctica lo que vemos en que pacientes con parto vaginal, por ejemplo, obviamente sin antecedentes de RPM, sin antecedentes de una infección de vía respiratoria, gastrointestinal, etc. Por ejemplo, a las 10 o 12 horas postparto pueden cursar con una elevación de temperatura de 38, 38.2, 38.3, pero está todavía dentro de las 24 horas. Eso no es fiebre puerperal. Eso generalmente se atribuye fisiológicamente a que luego del parto vaginal o la cesárea va a haber una liberación de pirógenos endógenos y eso provocaría de que la paciente podría hacer algún tipo de temperatura por encima de 38. Claro, lógicamente no va a ser temperaturas de 39, 40, ¿no? Simplemente son 38, 38.2, 38.3, voltean el 38. Pero cuando ya pasan las 24 primeras horas ya hablamos de fiebre puerperal. Se dice que debe ser tomada por lo menos un par de ocasiones. Entonces, todas aquellas afecciones que afectan el sistema inmune, por ejemplo, anemia, diabetes y otras enfermedades coincidentes con la gestación, son factores predisponentes a que la paciente haga infección puerperal. Llamamos a la de infección puerperal. También hay factores socioeconómicos, medios sépticos, falta de cuidados prenatales, ¿no? En relación con la patología del parto, la coriamnionitis propicia la infección materna ulterior. Los tractos repetidos, ¿no? Los tractos vaginales se refieren a la rotura prematura de membranas, manioblas exploratorias, hemorragias durante el parto, el parto prolongado, desgarros del canal del parto, hemorragias de alumbramiento y retención de restos placentarios. También son factores predisponentes. Aquí habría que decir de que, recuerden que en general hay estudios que dicen de que más de 5 a 6 tractos vaginales en una paciente que está en trabajo de parto podría conllevar a un riesgo incrementado de fiebre puerperal. Otra cosa, como siempre hemos repetido en las clases de obstetricia, la obstetricia, tanto como la ginecología, pero de repente más la obstetricia, son, o sus patologías están muy ligadas a factores de riesgo. Entonces siempre hay que identificar a nuestros pacientes factores de riesgo, como por ejemplo, ¿cuáles? Con respecto a infección puerperal, lo más importante es, como les decía antes, antecedente a alguna infección previa. Por ejemplo, que venga la paciente diciendo, doctor, bueno, está en trabajo de parto, pero doctor, por si acaso, a mí me han dado de alta hace dos días porque tuve neumonía, estuve hospitalizado en medicina interna. Es un antecedente importante. O por ejemplo, viene con RPM, con ruptura prematura de membranas. Independientemente de las horas, doctores, como veremos en la clase de RPM, si es que me toca darla, independientemente de las horas que haya pasado del RPM, es un factor de riesgo para infección. En este caso, por ejemplo, los tractos repetidos o una ruptura prematura de membranas, serán factores predisponentes para hacer qué? Una infección puerperal. Pero de qué tipo y específicamente endometritis. Entonces, el riesgo del RPM radica en la posibilidad, evidentemente ya cuando la paciente es puerpera. Cuando la paciente está gestando el RPM, la importancia radica en que no haga curiamnionitis, con probable muerte materna y fetal. Pero cuando ya estamos hablando de puerperio, y este es un antecedente, la paciente dio parto vaginal, todo tranquilo, bebe bonito, pero el antecedente de RPM, tenemos que proyectarnos a que la paciente tiene riesgo aumentado de hacer endometritis puerperal. En relación a la parte obstétrica, la cesárea es hoy en día el principal factor clínico predisponente a infecciones corporales debido a su mayor frecuencia. Recordar de que ahora la tasa de cesáreas a nivel mundial se ha incrementado vertiginosamente. En mi hospital, digamos, no estadísticas oficiales, pero sí las estadísticas que hacemos nosotros mensualmente, más o menos tenemos un promedio de entre 65 y 35. 65 vaginales con 35% de cesáreas, que es un montón, o sea, que es una barbaridad. Si ustedes entran a páginas web de epidemiología, digamos, de salud pública, hablan de que el porcentaje de cesáreas no debería pasar entre 10 a 15% como máximo. Ahora, hay muchas justificaciones para eso, ¿no? Algunos dicen que es porque somos hospital referencial, porque recibimos lo que viene de los centros de salud complicados, etcétera, etcétera. Pero en general, es una tasa muy alta. Con eso quiero decir que la tasa de cesáreas se ha incrementado hoy en día, unado a que las pacientes, de repente las que no son hospitalarias, generalmente la famosa cesárea que se hace de repente en las partes privadas, que son electivas, entre comillas, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? Yo quiero que me opere porque no quiero sentir dolor. Ah, bueno, entonces eso es otro factor condicionante también a que esto aumente. Y de la mano de que aumenta la cesárea, aumenta la tasa de infecciones. Bien. Ahora, definitivamente, es diferente hacer una cesárea de emergencia que una cesárea electiva. Si hago una cesárea de emergencia, primero que, evidentemente, aparte de la patología materna o obstétrica por la cual estoy operando a la paciente, se sabe de que en realidad, por ejemplo, actividades como el lavado de manos, tanto del cirujano principal como de sus ayudantes, entonces, digamos, la asepsia que puede guardar el anestesiólogo, la propia preparación de la paciente, la limpieza abdominal, el limpiado del vello público y todo ello, a veces corremos el riesgo que se haga de manera deficiente cuando intervenimos en una paciente de emergencia. Por eso que dice que el riesgo está aumentada en las cesáreas y más aún si la cesárea es de emergencia. ¿Todas las pacientes de cesárea de emergencia van a hacer infecciones? No, no quiero decir eso, sino que es un factor predisponente. También hay otras actividades como la utilización del famoso parto instrumentado que también puede conllevar el aumento de riesgo de infección, ya que al introducir las válvulas del forces, por ejemplo, no tanto en el vacuum, pero sí en el forces, podemos llevar los gérmenes que están en la vía vaginal y que asciendan hacia la vía uterina. Y eso es lo que justamente causa este problema. Hay una serie de microorganismos, tanto aerobios como anaerobios, que van a provocar esta infección puerperal. Como verán, hay de todo tipo, anaerobios, aerobios, gran negativos, por ahí hay un objeto gran positivo. Entonces, tenemos que tratar todo ello dependiendo del organismo que tenemos a la mano. Ahora, la infección puerperal se produce fundamentalmente, como les decía, por acceso de estos gérmenes a través de la vagina, porque va a haber algún factor de riesgo que haga que estos gérmenes que están en la vagina asciendan. Otro ejemplo clásico con respecto a la cesárea y al riesgo de infección es, por ejemplo, aquellos pacientes que están en expulsivo y pasan a ser un expulsivo prolongado. Ya saben ustedes la definición, si es una primigesta más de dos horas o si es una multigesta más de una hora, para hablar de expulsivo prolongado. Y a veces esa paciente termina siendo operada. Pero recuerden que cuando estamos hablando que la paciente está en expulsivo, probablemente esa presentación, en el mejor de los casos, la altura de presentación está en cero, más uno, más dos y pasa a sala operaciones. Entonces, para pasar a sala operaciones, para yo sacar al bebé por vía alta, tengo que hacer que el bebé regrese hacia el útero y sacarlo por vía alta. Entonces, toda esa cabeza u hombros o parte del cuello que estuvo en contacto, y al cuello del bebé me refiero, no, uterino, que estuvo en contacto con las secreciones vaginales de la paciente, que pudieran o no haber microorganismos ahí presentes, ascienden hacia el útero, tienen contacto con el útero que es extremadamente estéril y lo saco por vía alta. Pero justamente ese pasaje es que conlleva una de las razones más para decir de que es un factor predisponente ese tipo de operaciones, porque esos gérmenes se arrastran de la vagina hacia el útero. Entonces, eso es importante prevenirlo y si no puedes prevenirlo, por ejemplo, en ese caso, era inevitable prevenirlo, probablemente le tengamos que dar antibiótico, terapia empírica a la paciente porque sabemos que tiene un riesgo incrementado de hacer endometritis. Ahora, durante el parto, es habitual la invasión microbiana del canal genital por varios factores, ¿no? Por ejemplo, la exudación de la herida placentaria, hay una barrera leucocitaria que se forma del endometro y hay resistencia tisular. La endometritis perperal es un cuadro bastante florido. Muchas veces tendemos a calificar como una endometritis a aquellas pacientes que ya hacen un pico febril, que tiene un poquito de dolorabilidad uterina, pero en general, una característica clásica y siempre están en los libros referendadas así, es que la paciente tiene loquios malolientes, o sea, hay loquios malolientes, fétidos, o sea, una cuadra endometritis no es una paciente que comúnmente uno ve, efectivamente, los loquios, digamos, normales, habituales, digamos que tienen un poquito de olor propio de que proviene, pues, de un canal vaginal y todo eso, pero no es un olor, digamos, una cosa nauseabunda. Pero esto sí, la endometritis perperal es una cosa muy nauseabunda, inclusive puede llegar a ser una secreción purulenta, ¿no? Acompañada de fiebre, acompañada de dolor pélvico, o sea, dolor abdominal bajo, dolor o nevil uterino. A las pacientes cuando le hacemos tacto vaginal les duele el útero, ¿no? Entonces, eso es importante saber en una endometritis. Ahora, el tema es de que no voy a pensar en una endometritis si es que primero no examinó bien a mi paciente. Recordar qué puntos claves son aquellos que me pueden provocar fiebre puerperal. En una puérpera, mamas, hay que asimilar bien las mamas, injurgitación mamaria, absceso mamario, como veremos más adelante, útero, o sea, endometritis. No se les pase también, es mucha, mucha, muy frecuente y a veces se nos pasa desapercibido, y a veces la obstetriz es la que nos pasa a la voz porque es la que cambia las vías, flevitis, flevitis periféricas, y ha pasado de que, uy, ¿por qué no para la fiebre? Pero si no le duele el útero, no tiene las mamas tan bien, se cree tan bien, y al final tenía una flevitis en la zona de punción del lado izquierdo. Entonces, esas cosas no se nos deben pasar. Generalmente, como hemos visto en un cuadro de endometritis, si bien aquí habla de usar cefalosporinas, efectivamente podemos usarlo, pero en general ya saben ustedes que hay un componente polimicrobiano que tenemos que utilizar para tratar la endometritis. Ahora, la salpingitis, justamente es cuando esta endometritis ya se va avanzando. Eso es como si fuera un avance, la historia natural de una enfermedad pérvica inflamatoria, de una EPI, pero en una puérpera. Entonces, una vez que está lesionada el endometrio y hay una endometritis a ese nivel, puede también lesionarse las trompas, produciendo una salpingitis que es, como dice acá, un agravamiento de la endometritis puerperal. Puede haber incluso irritación peritorial y, bueno, de alguna manera, a veces la ecografía nos da alguna ayuda para determinar si las trompas están dilatadas o hay contenido purulento en su interior. A su vez, cuando ya más complicada está la paciente, digamos la paciente tiene una evolución tórpida o no le dimos tratamiento antibiótico o no nos dimos cuenta que la fiebre era por ese motivo y le estuvimos tratando otra cosa, puede llegar inclusive a formar abscesos pelvianos. Estos abscesos, en realidad, son que una paciente, después de un parto vaginal o una cesárea, tenga un absceso pelviano, es rarísimo, ustedes comprenderán, pero está escrito en la literatura que puede pasar, así que, de todas maneras, unas palabras sobre ello. Generalmente se caracteriza por esa fiebre persistente, en picos, muy típica, que refleja el paso de oleadas de gérmenes a la circulación y también sospechar que algo está pasando cuando damos buen tratamiento, pensando en un foco, pero este foco no remite y la paciente sigue haciendo fiebre, 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 o lógicamente va esto aunado al examen físico que le hemos hecho a nuestra paciente. Dentro de la parte de los exámenes auxiliares va a haber leucocitosis de visión izquierda, la ecografía definitivamente acá sí cobra un mayor diagnóstico, porque la ecografía sí puede ver muy bien los abscesos pélvicos. Evidentemente hay que drenar el absceso, a veces puede ser un abordaje vía vaginal por una punción en el fondo del saco y dublas, como dice aquí, en casos extremos, refiere a literatura que podríamos entrar en una laparotomía, pero en general no se suele llegar a eso. Parametritis, cuando ya están cogidos los parametrios, ya saben ustedes, los parametrios básicamente dados por lo que son el ligamento cardinal y el ligamento utero sacro, esos son los parametrios. Entonces, cuando hay engrosamiento, empastamiento a ese nivel, también se provoca lo que es la parametritis. El único signo que orienta el diagnóstico es el dolor significativo del ligamento ancho a la palpación. Lógicamente es un diagnóstico ya un poco más complejo de hacer, porque ya tendríamos que inclusive hacer un tacto rectal, que es como se evalúan los parametrios, como dice acá, hacer un tacto rectal. Ahora, no solamente la endometritis provoca infección perperal, también hay otra complicación, justamente relacionada al tema de cesáreas, la cesárea de por sí no solamente aumenta el riesgo de endometritis por los factores ya comentados, sino también que evidentemente como toda intervención quirúrgica mayor puede haber infección de herida operatoria. Entonces, esta infección puede llegar a ser en algunas series del 3 hasta el 15% de pacientes que se someten a cesárea. ¿Qué factores son, digamos, predisponen que esa paciente que yo estoy operando de cesárea tenga mayor posibilidad de hacer infección de herida operatoria? Pacientes obesos, ¿no? En mi hospital, no sé, hay una epidemia, creo, de obesidad en las gestantes. No sé cuándo, hace dos días o tres días, en las cirugías selectivas, tuve la oportunidad de operar a una paciente de 120 kilos. Entonces, y lamentablemente tenía que operarla porque, bueno, en realidad la idea era darle parto vaginal, pero tuve que operarla porque ya tenía un tema médico de fondo que no era posible darle parto vaginal y encima de cesárea anterior. Entonces, tuvimos que entrar, me acuerdo, operé con el residente, el residente operó siempre el residente, es el que hace las cirugías, uno le asiste, el R3, y me acuerdo que tuvimos que entrar con dos internos para que levanten todo el panículo adiposo y poner uno detrás mío y otro detrás del R3, porque no podíamos y lo otro era que esa obesidad o esa grasa que está ahí no te permite sacar al bebé. Entonces, como yo converso con los maestros que he tenido ahí, ellos siempre dicen que en realidad hacer una cesárea es fácil, el problema es sacar al bebé. O sea, sacar al bebé es lo más difícil en una cesárea y en estas pacientes es bien complicado porque tienen un abdomen bastante, digamos, de bastante altura y eso hace que el bebito como que esté ubicado al fondo, o sea, no es que metes la mano y el bebito está ahí, es como que escarbar dentro de esa grasa y es complicado. Y aparte de la grasa propiamente dicha y aparte de la manipulación que hemos tenido que hacer para sacar al bebé, es un factor de riesgo para que se infecte la herida, es un factor de riesgo para endometritis. Entonces, todo eso va sumando factores de riesgo y siempre les digo no caso olviden de que la obstetricia es una suma de factores de riesgo siempre. Muy bien, entonces, hay otros factores como la diabetes, definitivamente como todo paciente inmunodeprimido, un paciente diabético tiene más posibilidad de hacer infección de herida operatoria, tratamientos con corticoides, pacientes anémicas, etcétera, ¿no? Cuando se producen abscesos que también son raros, suelen producir fibra al cuarto día posoperatorio, también hay gérmenes que pueden ser tanto intrahospitalarios como extrahospitalarios, recuerden que la infección de herida operatoria también se puede dar en el posparto, digamos, no necesariamente por un factor de riesgo quirúrgico, evidentemente hay que dar tratamiento, hay que dar drenaje quirúrgico si es que fuera el caso, pero en general las infecciones de heridas que tenemos son, digamos, que salen del cuadro tranquilamente con antibióticos, a la cabeza, ya saben, en una herida operatoria si es básicamente de piel, el estafilococo aureus a la cabeza es un gran positivo, bastante frecuente, la idea es de que la mayoría de estafilocococos aureus dan buen resultado con el tratamiento con los derivados de la cloxacilina, digloxacilina, nosotros también usamos, solemos usar cefadroxilo, que es una cefalosporina oral, a veces cefuroxima, dependiendo del caso, porque tenemos mala experiencia con la digloxacilina, porque cuando se da cada 6 horas, la paciente no suele cumplir el régimen y se suele complicar, entonces ya es una cuestión ya idiosincrática de cada centro, cómo maneja a sus pacientes. Recordar, digamos, que también puede haber deficiencias de la herida, como una complicación que también podría dar fiebre en algún momento, y una complicación seria es facitis necrotizante, eso hemos visto solamente, tengo la experiencia en un caso nada más visto en mi hospital, una paciente derivada de provincia, ya la derivan con un cuadro de facitis necrotizante, entonces la paciente tuvo que ir a UCI, inclusive tuvo que entrar a tratamiento con debrideación, limpieza quirúrgica, que llaman los plásticos, los traumatólogos, y evidentemente una terapia antibiótica recontraamplia, de amplio espectro. Ahora, puede llegar a ser peritonitis también, infección de anexos, puede haber un flemón parametrial, puede llegar a ser asesopélvico que comentábamos, y también a ser una tromboflerbitis pélvica séptica, que son cuadros raros, poco comunes también. Ahora, recordar también que las infecciones del periné y del cuello uterino también pueden conllevar a ser infección perperal, ¿no? Recordar de que con respecto a la patogenia y la evolución, la dehiscencia de la episiotomía casi siempre se acompaña de una infección, ¿no? Trastornos de la coagulación a veces pueden afectar ahí, y el tabaquismo como factor de riesgo recordar que una episiotomía no es tan, o sea, en realidad es técnicamente, claro, no suele ser tan complejo hacer una episiotomía, pero hay que tener bien claro el concepto de que si yo la episiotomía, por ejemplo, la hago mediana y me paso hasta la ampolla rectal, va a estar contaminada mi episio con fragmentos fecales. Por otro lado, si es que igualito, de repente no hice una mediana, de repente no hice episio, pero el bebito al salir se desgarró todo el periné y me llegó igualito hasta el esfínter anal superior, igualito, tengo que pensar que puede haber contaminación de la episiotomía a ese nivel, entonces todo esto conlleva el riesgo de que haga la paciente fiebre puerperal, o sea, infección puerperal, ¿no? También otro capítulo importante dentro de la patología del puerperio patológico es la patología mamaria, a la cabeza la mastitis puerperal, ¿no? es la infección del parénchima glandular, ¿no? Puede ser tanto, inclusive hacer un absceso mamario del tejido celular o vasos linfáticos que sobrevienen en el puerperio como consecuencia de una contaminación bacteriana y esta contaminación bacteriana generalmente se debe a los gérmenes que vienen en la boca del bebé. El bebé hace fisuras en el pezón, muerde el pezón materno en su afán por absorber la mayor cantidad de leche, pero en ese contexto una boquita del bebito contaminada con estafilococo aureus puede producir esta mastitis puerperal. La etiología es siempre microbiana, estafilococo, estafilococoa, algunos vacilos también, el aporte de entrada es el pezón a través de las gritas o fisuras que genera el lactante, los gérmenes provienen de la piel o de la rinofaringe lactante como habíamos comentado y el cuadro clínico de una mastitis puerperal evidentemente como una mastitis digamos no puerperal, dolor, fiebre, hay signo de flogosis, aumento de la consistencia mamaria con posibles salidas de líquido purulento por el pezón incluso la famosa galactoforitis en la mastitis la fiebre puede ser fiebre alta es una característica de la mastitis puede ser fiebre alta puede llegar hasta los 40 40, 40 y medio 41 grados cuando tengan una fiebre alta pensar en esa patología ahora el diagnóstico como les comentaba va a haber fiebre la fiebre va a unir escalofríos esto no es algo no es algo digamos específico de la mastitis dolor en el cuadrante de la mama que está comprometida signo de flogosis linfangitis y ecográficamente en una ecomamaria podríamos encontrar absceso mamario si hubiera absceso mamario hay que atrevidarlo generalmente lo que hacemos es una perdón es darle tratamiento antibiótico generalmente nuestra primera opción no es aspirar ni drenar un absceso mamario si es que la paciente es puérpera porque que podría pasar si hacemos un huequito en la mama para drenar el absceso que tiene la paciente nuestra paciente que es puérpera entonces tuvimos la oportunidad de ver una paciente en la que se le hizo una una debridación en el tópico la paciente venía con fiebre una mama bastante sugestiva de un absceso y todo ello y que pasó de que después cuando haya todo bonito nos dimos cuenta de que la paciente empezó a secretar leche por la zona de punción y ese es un problema porque le estás creando una fístula le estás haciendo una fístula desde las glándulas mamarias a la piel entonces la idea cuando tienes un absceso en una puérpera que usted sabe en la cabeza absceso se debrida si hay que pensar en debridar pero primero dale antibiótico y si con eso mejora mejor no la punces y en todo caso si lo vas a drenar hazle a lo mucho una punción aspiración porque ya hacerlo un corte puede conllevar a hacer fístulas y eso es una cuestión que puede recurrir y ya todo se complica una patología de repente una de las más frecuentes es la injurgitación mamaria es la típica paciente sobre todo primigesta primeriza que está hospitalizada en la la porte de hospitalización puerperal digamos y aquella paciente que nadie le dijo que tenía que dar de lactar cada dos horas entonces uno la examina empieza a hacer fiebre le tocan las mamas y están totalmente injurgitados o sea duras dolorosas puede haber también signo de flogosis incluso y esa es la causa de su fiebre ¿cuál es el tratamiento? que se drena la mama simplemente porque la colección de leche en la mama que no se drena cada dos horas va a ser proclive que esta paciente haga injurgitación mamaria y como consecuencia de ello pueda hacer fiebre tratamiento no necesariamente antibiótico cuando es una cosa leve pero si básicamente es drenar la leche drenar la leche decirle a la paciente por ejemplo ¿en quienes pasan esto? por ejemplo la paciente que ha sido operada por decir por un por preeclampsia digamos y su bebito tenía 35 semanas generalmente este bebito prematuro va a ir a la UCI neonatal entonces el bebito no va a estar con su mamá en la cama no va a haber un alojamiento conjunto entonces la paciente como no tiene el bebé se descuida y las mamás se van llenando se van llenando se van llenando y no drenan la leche entonces la paciente esté con su bebé o no al lado tiene que drenarse la leche cada dos horas generalmente lo hacemos que lo aconsejamos que lo haga con una pezonera también lo puede hacer de forma mecánica por ordenamiento dependiendo de la experiencia o el consejo que tenga la paciente porque ahí también influye la mamá la amiga como sean como sean ellas extraídos la leche con respecto a la inhibición de la lactancia es un tema bastante corto básicamente acá algunas características propias de la leche materna recordar que el calostro es aquella leche que está desde el último trimestre de la gestación hasta el quinto día en promedio después del parto puede variar hasta el quinto día por si acaso dependiendo la literatura que lean en general la transicional otro tipo de leche que va desde el sexto día hasta el decimoquinto día está mal puesto quinceavo no se dice es el decimoquinto día después del parto y una leche ya madura que le llaman algunos libros aquella que está formada ya a partir de las dieciséis semanas y hasta el destete o sea hasta que el huevito se le deja dar lactancia entonces el calostro es la leche que viene al final del embarazo los primeros cuatro o cinco días de vida extreuterina un color característico digamos se eliminan una cantidad escasa lo importante de este calostro es que tiene alto contenido de proteínas y estas proteínas en su mayor cantidad van a ser anticuerpos sobre todo hay monoglobulinas de tipo A por ejemplo entre otras eso es lo importante del calostro abundante en sales y vitaminas y como dice el objetivo de este calostro es la defensa de infecciones respiratorias y digestivas ya que le estoy pasando o la madre le está pasando anticuerpos a su bebito la leche de transición es una intermedia entre el calostro y la leche madura hay mayor concentración de glúcidos y lípidos menor proporción de proteínas con respecto al calostro y sale en mayor cuantía y la leche madura que es de repente la que más tenemos referencia que es la que más vemos en los pacientes aquí hay una comparación entre el calostro y la leche madura sobre todo en el aporte proteínico miren ustedes que el calostro tiene una buena cantidad de proteínas que se van a eliminar por decilitro con respecto a la leche madura ahora ventajas de la lactancia evidentemente la nutrición del bebito favorece un vínculo afectivo eso ya está también demostrado inclusive en libros de obstetricia ya hablan del vínculo afectivo del vínculo psicológico que hay por la lactancia mayor desarrollo cognitivo protege de la infección le estoy pasando anticuerpos se digiere fácilmente por el bebito te da un método anticonceptivo como es el MELA que es el método de la lactancia menorrea de tal manera que si la paciente como ustedes saben la paciente si es que da de lactar cada dos horas o máximo cada tres horas durante todo su puerperio durante los seis meses siguientes al parto que lo que es la lactancia materna exclusiva hay una protección por inhibición de la ovulación por el método de la lactancia menorrea y la paciente podría tener relaciones sin cuidarse a su vez al revés pasa lo contrario hay muchas pacientes siempre a tu paciente tienes que preguntarle una vez que le des de alta si va a dar de lactar o no porque pasa que ahora está de moda que la paciente no quiere estéticamente malograrse la mama no quiere que el bebito le mastique el pezón que le va a gritar etcétera etcétera y la paciente dice no doctor yo he visto la propaganda de la televisión donde sale un médico que dice que en Fagro es la mejor leche que hay que darle a mi bebito entonces no eso es mentira eso ya está demostrado no hay mejor leche que la natural que la materna pero si tuvieras el caso de esa paciente tú lo que tienes que hacer es no desorientarla ella puede comprar la leche que crea correspondiente el tema es la anticoncepción porque si tú le das anticoncepción a tu paciente que no va a dar el lactar a los dos meses va a venir embarazada o a los tres meses o a los cuatro meses entonces ese es el problema ni siquiera recién termina su periodo por peral y ya está con otro embarazo a cuestas entonces eso hay que informarle a la paciente ahora ¿qué patologías contraindican la lactancia? mencionan de que algunos abusos de drogas el virus del VIH la infección por virus linfotrófico mencionan es raro generalmente esta es literatura americana la tuberculosis miliar no tratada la tuberculosis en el sentido o pulmonar o miliar si se quiere pero la tuberculosis está acá en el sentido de la transmisión por el contacto el contacto la cercanía que va a estar entre el bebé y la paciente que tiene tuberculosis evidentemente una paciente que está con una TV activa pulmonar está taciendo tosiendo no le vas a dar a su bebito para que lo tenga y lo contagie ni hablar en pacientes que por ejemplo que han recibido quimioterapia o están yendo hacia radioterapia tampoco se va a lactar y cuando hay infección herpética activa en el pezón o en la mama no le vas a tampoco llevar los labios del bebé porque los puedes contagiar de herpes al bebito ahora ya propiamente el tema que son un par de láminas porque el tema es sencillazo ¿qué fármacos inhiben la lactancia? primero ¿en quién tendría que inhibir la lactancia? si hemos dicho que la lactancia es súper buena que no hay ninguna leche que sea mejor ¿en qué pacientes inhibiría yo la lactancia a propósito? por ejemplo pacientes una indicación clásica pacientes por ejemplo que han tenido un óbito pacientes que han tenido un óbito sea el óbito que salga vía vaginal generalmente o la vía por la que salga pero el óbito la paciente no va a tener que dar a lactar entonces tienen que suprimirle la lactancia ¿no? por ejemplo ¿qué más? en pacientes que tienen VIH pacientes con VIH también les inhibo la lactancia porque sé que no le voy a no le voy a a dar la tab de Vito entonces en ese contexto si tengo algunos pacientes que voy a inhibir la lactancia puedo echar mano de algunos fármacos que van a inhibir la la lactancia dentro de estos estos son unos medicamentos que influyen en la producción de leche o sea estos influyen en disminución la bromocriptina cabergolina barbitúricos etcétera ¿no? también hay otros que estimulan la secreción láctea como son la metildopa la mitriptilina entre otros la insulina incluso también y cuando ya quiero cuando ya quiero suprimir la lactancia generalmente usamos dos fármacos que son los más usados la bromocriptina que la usamos mañana y noche por 7 o 14 días pero hay un medicamento que es un tanto mejor porque solamente se da dosis única que es la cabergolina vienen tabletas de 5 miligramos damos 10 miligramos bioral estat y se acabó ¿no? la paciente va a inhibir su lactancia en los casos por ejemplo ya comentados en la parte de incompatibilidad de RH este es un tema muy 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 bonito vamos a hablar de ello entonces dentro de la incompatibilidad de RH es un no es un problema mayor en el sentido de que no es tan frecuente porque el hecho de haber una paciente RH negativo no es tan frecuente pero si las consecuencias son bastante ominosas por eso es que hay que saberlo y hay que saber cómo tratar y manejar a nuestras pacientes entonces ¿en qué se en qué se basa la incompatibilidad de RH? en que la gestante es RH negativo y su bebito sea RH positivo ahora cuando cuando tú cabe la posibilidad de que ese bebito sea RH positivo o sea sea discordante con la madre cuando el papá es positivo ¿cierto? porque si el papá fue RH negativo y la mamá negativo no pasa nada nunca va a ser incompatibilidad pongámonos en ese caso el papá es RH positivo hay una posibilidad no del 100% pero hay una posibilidad de que el bebito salga RH positivo entonces ¿qué es lo que va a pasar? lo que va a pasar es de que la madre va a producir anticuerpos contra los hematíes del bebé porque el hecho que sea RH positivo ese positivo implica que el eritrocito fetal tiene un antígeno por eso es positivo ese antígeno está presente en la membrana eritrocitaria fetal entonces la mamá como no tiene ese antígeno va a reconocer ese antígeno como extraño y va a producir anticuerpos hacia el bebé y el problema viene cuando esos anticuerpos pasan la barrera placentaria y destruyen los hematíes fetales y ahí producen hemólisis anemia fetal y una consecuencia deleteria que es el hidros fetal entonces esa es la mecánica sencilla pero a veces ingrata porque se nos suele olvidar estos temas a veces son un poco de repasarlo una y otra vez porque se nos olvida pero en resumen es eso entonces vamos a empezar diciendo de que el más importante de los factores RH es el factor D el sistema RH es polimórfico y consta de varios antígenos entre ellos el D y otros más el RHD que es lo que le da la positividad es el más inmunológico o sea genera respuesta inmunológica ahora el desarrollo de anticuerpos hacia un antígeno presente en otros individuos de la misma especie pero ausente en el individuo eso que cosa es la isoinmunización materna esa palabrita tiene varios sinónios puede ser isoinmunización materna o sensibilización materna porque las pueden preguntar de varias formas cuando la paciente está isoinmunizada cuando la paciente está sensibilizada o sea cuando la paciente ya está produciendo anticuerpos contra un antígeno no reconocido en este caso contra el antígeno D del bebito del hematíe del bebé en este caso como dice aquí contra los antígenos de la membrana de los hematíes fetales en respuesta a un contacto previo al antígeno en respuesta a un contacto previo al antígeno una vez que los anticuerpos anti D y GG sobre todo están presentes en la gestante o sea ya la paciente está isoinmunizada la paciente ya generó anticuerpos contra el bebito dice estos pueden pasar la barrera placentaria y destruir los hematíes fetales que tienen el antígeno produciendo anemia hemólisis en el bebé esto puede producir destrucción de hematíes hemólisis y en su grado máximo híbridos fetal con la consecuencia consecuente muerte introterina en la mayoría de los casos ahora ¿cuáles son aquellos eventos que pueden causar de que la madre se sensibilice? o sea ¿cómo la paciente empieza a formar anticuerpos? lo más clásico y habitual evidentemente es por digamos que paso de sangre entre la madre y el bebé que es lo que ocurre en cada embarazo en una menor cuantía pero ocurre pero también hay otras por ejemplo otras causas como son el uso de agujas contaminadas con hematíes RH negativos transfusión inadvertida de sangre RH negativa entonces todo eso es también como otras causas de esta isomanización materna es importante conocer ahora eventos que están relacionados a este de aquí que es lo que nos reúne en esta charla el paso de sangre materna del hábito cuando se produce cuando hay ese contacto de paso de pequeñas cantidades de sangre materna o de sangre fetal a la sangre materna y yo tengo que saber de que si sucede esto tengo que prevenir que no haya que no haga la paciente y su humanización que no se sensibilice por ejemplo en el parto en el parto va a suceder eso entonces por eso se dice que la paciente una paciente o RH negativo que ha dado parto o por ejemplo ha tenido un aborto o ha tenido un embarazo ectópico o ha tenido una mola etcétera la han hecho inclusive una biopsia de vellosidades coriales a la paciente hay que vacunarla porque esos eventos pueden ocasionar de que hay un poquito de contacto de sangre fetal con sangre materna con la consiguiente producción de anticuerpos maternos que pueden provocar efectos deleterios en el bebé como ya hemos comentado entonces ¿cómo hago el diagnóstico de esta y su inmunización RH? está basado en el hallazgo de los anticuerpos anti-D en el suero materno es decir yo a la paciente le voy a hacer un CUMS indirecto porque lo que voy a buscar son anticuerpos circulantes por ejemplo si yo quisiera buscar el antígeno en el bebé o el anticuerpo ya que está haciendo daño en el hematí fetal ¿qué le pediría? un CUMS directo pero ¿a quién se lo tendría que hacer? al feto ¿y cómo haríamos eso? no lo vamos a hacer porque tranquilamente tenemos una medida bastante sensible que es el CUMS indirecto en vez de estar pinchando al bebito propiamente ¿no? entonces sería imposible hacer una siempre hay que ir de lo menos invasivo a lo más invasivo entonces hacemos el CUMS indirecto en la madre el cual se debe pedir al inicio de la gestación apenas se sabe que la madre es RH negativo apenas se sabe que la madre es RH negativo si el CUMS es negativo vale decir la paciente vino a mi consulta a su control prenatal póngale las semanas que quieran por debajo de la semana 28 vino a la consulta es RH negativo le pido un CUMS indirecto si este CUMS del control prenatal sale negativo que quiere decir que la paciente todavía no se ha hizo inmunizado la paciente tiene anticuerpos o no contra el bebé no no los tiene entonces ¿qué hacemos ahí? volvemos a pedir el CUMS a la semana 28 si la semana 28 vuelve a salir negativo o sea la paciente todavía no ha formado anticuerpos a la paciente ¿qué le hago? la vacuno a la semana 28 entre la semana 28 y 30 o 26 28 dependiendo de la literatura que lean ahora ¿qué pasa si la paciente sale el resultado de un CUMS indirecto positivo? significa que el feto está en riesgo de padecer enfermedad hemolítica o sea la paciente ya está isoinmunizada en buen cristiano la paciente ya hizo anticuerpos contra el bebé y yo tengo que pensar que este bebito puede hacer anemia por hemólisis ahora si la gestante que tuvo CUMS indirecto negativo tiene un neonato ya la paciente dio a luz sea cesárea o parto vaginal ya sale de bebito y este bebito y este bebito es RH positivo se vuelve a vacunar o sea se da la segunda dosis de la vacuna dentro de las 72 horas posparto repetimos la paciente la paciente viene a mi control prenatal yo le pido el CUMS indirecto si el CUMS indirecto sale negativo la paciente no tiene todavía anticuerpos contra el bebé por lo tanto la vacuno llevo la semana 28 le vuelvo a pedir otro CUMS indirecto si vuelve a salir negativo la perdón cuando le pido la semana 28 si la vacuno sale negativo la vacuno ahora cuando ya nace el bebito y yo ya sé que le puedo pedir grupo y factor al bebito coordino con los médicos de NEO y me dice el doctor el bebito que ha nacido de su cesárea es positivo por si acaso hay que vacunar a la paciente dentro de las 72 horas posparto sea este vaginal o sea este cesárea correcto esa es la segunda dosis ahora si la gestante tiene CUMS indirecto positivo por ejemplo la paciente vino a la consulta y cuando yo le pido el CUMS de inicio está positivo a esta paciente ya tiene anticuerpos ya está sensibilizada ya está isoinmunizada por lo tanto la profilaxis con el anti-D ya no está indicada este paciente yo creo que tengo que pensar que el bebito que puede hacer hemólisis ¿no? consecuentemente anemia consecuentemente hidros podría ser ¿no? muy bien entonces ¿cómo se previene justamente esa isoinmunización? administrando esta inmunoglobulina anti-D a la mujer expuesta o con alto riesgo de estar en contacto con glóbulos rojos RH positivo entonces en los esquemas clínicos que hemos visto anteriormente el tema es que el bebito que está la madre que ya está isoinmunizada puede como les dije provocar anemia fetal y si hay anemia fetal va a haber consecuencias en el bebito como restricción del crecimiento intrauterino mal desarrollo de este bebito de organogénesis etcétera etcétera inclusive puede si provoca hemólisis una hemólisis marcada puede haber hasta óbito fetal entonces de qué manera yo podría valorar si mi paciente está haciendo el feto de esta paciente está haciendo anemia lo más lógico que se nos ocurre cómo valora anemia anemia fetal tendría que sacarle sangre al bebé ¿cierto? ya ¿cómo podría hacer eso? ¿cómo le podría sacar sangre al bebé? porque yo quiero señora porque la paciente va a decir doctor yo he tenido tres embarazos y lamentablemente como los di en otro lado nunca me dieron la vacuna y ya me han dicho que tengo anticuerpos contra mi bebito y que algo le puedo hacer yo a mi bebito entonces ¿qué hago? ¿cómo me van a controlar acá? ¿qué me van a hacer? ¿cómo me van a vigilar? entonces lo primero que se nos ocurre para sacar anemia fetal en términos grandes es que tendríamos que hacer una cordocentesis ¿no? para sacar sangre fetal laboratorio y nos darle hemoglobina pero no le vamos a hacer cordocentesis rutinariamente a una paciente ¿por qué? porque tenemos herramientas a la mano para tomar como es el Doppler de la arteria cerebral media inclusive creo que lo hemos comentado en la parte de evaluación del bienestar fetal en la parte del Doppler y las utilidades del Doppler hablamos que una de las utilidades era bienestar fetal hipoxia fetal síndrome de transfusión fetofetal predicción de preeclampsia y decía una de las penúltimas las últimas decía en pacientes con RH negativo eran las desigualaciones del Doppler entonces le voy a hacer el Doppler de la arteria cerebral media ¿y por qué? siempre regresamos siempre regresamos a la a la parte esencial a la básico de las cosas que es importante saber ¿se acuerdan cuando hablábamos de hipoxia fetal? cuando decíamos que hay hipoxia o sea hipoxígeno en el torrente sanguíneo al bebé o sea hipoxemia hipoxia con la consecuente se puede llegar a acidosis y muerte fetal no queremos eso entonces ¿qué hace el bebito? el bebito va a priorizar ¿qué cosa? su cerebro ¿correcto? entonces ese poco oxígeno que llega lo va a tratar de mandar más al cerebro llegamos a lo mismo aquí pero ¿cuál es la cotación importante? de que acá por ejemplo si si el bebito normalmente le da un flujo como 1 al cerebro con hipoxia por dar un ejemplo va a dar un flujo como 100 por así decirlo pero ese dar flujos como 100 no solamente aumenta el volumen de lo que llega sino aumenta ¿aumenta qué cosa? la velocidad del flujo y eso es lo que va a valorar el Doppler la velocidad con la que llega la sangre al cerebro de tal manera que yo lo que voy a valorar en un Doppler de cerebral media es la velocidad de pico sistólico se llama eso entonces hago el Doppler de la tercera cerebral media aquí está en la imagen como hago el Doppler de la cerebral media recuerden hay dos una izquierda otra derecha ese es el famoso polígono de Willis que se ve muy claramente en un en un este en un Doppler y esto es lo que valoro para cuando cuando yo voy a ver hipoxia ¿se acuerdan que hablábamos de la de la diástole ¿se acuerdan? porque decíamos inclusive en los gráficos decíamos muchachos ¿cuánta diástole? mucho poca ustedes decían mucha poca entonces eso veíamos en la diástole porque la diástole es flujo pero también el Doppler si ustedes ven acá al costado son marcadores no se ven muy bien pero acá son números 30, 40 segundos o sea es velocidad eso marca la velocidad ¿de qué? de este pico porque este es el pico sistólico y este es la diástole este es el pico sistólico entonces si hay una evidentemente esto es una esto es una cosa esto es un diagnóstico que se hace con unas tablas toda unidad ecográfica tenemos unas tablas al costado pero si paró la chica de limpieza te sacó la tabla y te la escondió o este o el asistente se la quiso llevar a su consultorio esa tabla y se la chorió del hospital entonces tú haces la ecografía y no tienes la tabla entonces puedes echar mano de una anemotecnia que tenemos nosotros para diagnosticar anemia fetal y se dice de que por ejemplo si una paciente tiene 30 semanas lo máximo que debe llegar el pico sistólico es a 60 o sea el doble de su edad gestacional si tuviera 25 semanas 50 si tuviera 38 semanas casi 80 entonces eso es una anemotecnia y corresponde casi casi perfectamente con la tabla entonces si yo tengo por ejemplo por decir este pico sistólico este creo que este es 30 40 este es 40 ya imagínense que nuestra por hacer un ejemplo nuestra gestación es de 17 semanas entonces 17 semanas por 2 34 35 entonces yo máximo debería tener 35 de velocidad pico sistólico pero como ya tengo 40 mi interpretación ¿cuál es mi interpretación? esta velocidad está aumentada porque el bebito le está dando más flujo de sangre al cerebro por lo tanto su señora su bebito está haciendo ya anemia y si yo le hiciera una cordocentesis a ese bebé saldría anémico y eso le tengo que explicar a la paciente y esto lamentablemente es una consecuencia final catastrófica es el hidrox ¿no? ¿qué es el hidrox fetal? ¿se acuerdan? hidrox ya como una cosa adicional hidrox fetal ¿cuál es la definición de hidrox fetal? ¿qué notan acá en los pulmones? vean acá los pulmoncitos el corazoncito ¿qué notan acá que hay? hay líquido ¿cierto? y acá líquido y acá miren acá en la pared abdominal derrame pericárdico pleural y aquí también a nivel encefálico el hidrox fetal es la presencia de dos o más cavidades con líquido en un feto tranquilamente si tienes una que puede ser por ejemplo un derrame pericárdico aislado ese es un derrame pericárdico eso no es un hidrox eso como una cosa adicional ¿ya?